Hola, soy Maribel, socia narradora del Contemplarrol. Llevo poquito, soy novel y de momento solo he dirigido Sailor Moon, un poquito de Baesen, Valo Otren, Valo de más allá, pero bueno, poquito a poco. El caso es que me enganché a jugar al rol más o menos después de la pandemia y juego a todo lo que me echen, a todo. Pero dirigir vamos poquito a poco, así que me queda mucho por haber. Un beso.